Música ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Dati Poi! ¡Joker! ¡Muy bien, mi chica es doble! ¡Joker! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mucha gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay que irnos a poner! ¡Hay que irnos a poner! ¡Oh no! ¡Jajajaja! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fuera de aquí! 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 ¡Jajaja! ¡Hola Mario! ¡Dome! ¡Gracias! ¡Chao! nos devolvemos al estudio central porque miren ya viene alguien dinosaurio muere 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 te estás atacando ya venon basta basta ya si el dinosaurio es mucho más grande ya ok hola prefiero tu cabeza pero que rayos es eso y aquí se cae caleta mira mira y no caca 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 hola jaja oh may wasowski oh que ternurita acariciame oh nice adios jajajajajajaja hola Ahí, muérdeme Delicioso Órale ¿Qué pasa que hay? Ahí está el hora Me encanta Déjame comérmelo Hola Qué tierno Me quiero sacar la foto Comiendo la mano Ahí, mira Una cámara, mira No quiero tener memoria Ahí, ahí Justo ahí Comen la cabeza Comen la cabeza Ahí va Ahí, mira Al otro lado Ahí está, mira Oye Ten más cuidado con el arma Es de dos venas Es muy diverso de venas Dulce o truco Gracias Hola Hola No me voy a morder la manito O incluso la cabeza Dulce o truco No No Adelante Adelante Hola Hola Dulce o truco Dulce lo sacco Y bueno amigos, así es como concluimos este video especial de Halloween 2022 recorriendo todos los alrededores de Puente Alto y la verdad es que mi disfraz de yo con mi simbionte es decir, Eddie con Venom de verdad que causó sensación y todo eso se lo debo gracias a mi hermana Nayere que lo ha hecho lo posible así que muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo video especial, si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nosotros nos volveremos a encontrar hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao. ¡Gracias!